Octubre tenemos en línea al doctor Juan Ramos Padilla, juez de Cámara de la República. Vamos a saludarlo primero y después vamos a empezar a charlar. Buen día, doctor. ¿Cómo anda? Carlos Márquez lo saluda. Raúl O'Area y la colega del foro de la barra de abogados también lo saluda aquí. ¿Qué tal? Bueno, qué gusto. Un gusto estar con ustedes. Hicimos este programa de hoy en la lógica de que estamos en vísperas de un 30 de octubre. Hace 41 años y la primera pregunta que vamos a hacerle para después ir más sobre la actualidad es la misma que la vamos a hacer dentro de un rato de Raúl Alconada-Cempé seguramente. ¿Por qué nos salió bien la vuelta a la democracia que no había salido bien en el 58, en el 63, en el 73? Esa reflexión nos parece central para arrancar, Juan. Bueno, primero había un hombre muy destacado. Los argentinos estamos muy acostumbrados a los liderazgos, ¿no? Y hubo un hombre muy destacado, un grupo de mujeres que realmente pusieron mucha ética, que son las madres y las abuelas, y algunos pibes, decíamos en aquella época, que son hombres y no son pibes, son los héroes, que nos habían demostrado lo que eran también valores éticos, como el valor patria, el valor pueblo, y que lo hacemos hoy, lamentablemente, que nos estamos tratando mucho, que son los héroes de Malvinas. Me parece que se dio toda una conjunción que permitió terminar con el peor momento de la historia, argentina, que fue a partir del 76, y que nos trajo una democracia incipiente, encontrar los héroes de Malvinas, que es un pacto democrático, repudiar la violencia, y contrasarla con lo que se está pasando hoy, que estamos recorriendo un camino inverso, con un señor que ocupa el Poder Ejecutivo Nacional, que es un violento, pero violento no solo en la incitación a la violencia, en sus palabras, sino violento en cuanto a sus políticas, de hambre, de desprecio, de morbosa, ¿no? Es una palabra que el presidente usa mucho, ¿no? Tiene la violencia con el hambre, tiene la violencia, con la destrucción de muchos logros que hemos tenido los argentinos, ¿no? Nuestra educación, nuestra ciencia y técnica, ¿no? La ARSAT, etcétera, 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 etcétera. Bueno, los pueblos tienen sus tiempos. Espero que reaccionemos tarde, porque acá a mí me parece que tenemos un programa de destrucción de nuestro país, no es que no se pueda volver a reencauzarlo en aquellos principios que comenzaron a recuperarse precisamente el 30 de octubre del 83. Hoy están todas las instituciones deterioradas, recordemos que la Corte está con un dictamen de comisión con un periodo de juicio político, y hoy vemos que nos olvidamos rápido en un año, y que se negocia con que va a ir fulano, un juez de primera instancia, gran virtud que tiene esa parte del auto y poco trabajo, ¿no? Tarda 16 años en hacer la parte preliminar de una investigación, que es la parte de instrucción. Que no tiene muchos antecedentes, que no hagan sobresalir sobre otros. Y otro candidato, que viene del abogado, que viene del lugar de empresas, del otro lugar de poder, y se habla de eso con toda falcatez, ¿no? Uno dice, bueno, lo vengo a representar del sector energético, y que la provincia representa el abogado en qué sector judicial, o sí sabemos qué sector judicial. Eso le interesa al poder judicial, que no hemos podido mejorarlo, gracias a... Me permitieron mucho en lo de lo anterior y no se hizo absolutamente nada. Un deterioro en la legislatura, en el Congreso. Esta vez, vemos con naturalidad, yo te doy la embajada, entonces vos votaste así, bueno, antes votaste así, ahora te invito a comer y votar SAC, y después celebramos, este, cómo le sacamos 15.000 pesos a nuestros jubilados, cómo queremos vender el SAC, los perros tardiles, todo esto que son las joyas que hemos recuperado, ¿no? Pues ya lo vimos todo este proceso. Y un poder ejecutivo que mejor que... que se le pese a todos los programas, si les digo, el SAC es que se cubre. No, no, ahora en un rato vamos a ir un poco a la caracterización de eso. La pregunta que sigue es, digo, no, estamos hablando con Juan Ramos Padilla, juez, pero que además dio una lucha enorme previo al 83, y después, en materia de lograr calidad institucional, plena vigencia de libertades, derechos de las personas, si este clima de violencia que señalabas recién, al inicio de la charla, va a... va a escalar. ¿Qué pensás? ¿Cómo ves eso vos? Sí, sí, sin duda. Bueno, ya lo vimos. Cuando ha empezado a... a tirarse... no en medio de comunicación, y que todo está... este ataque, este... que inyectarnos odio, bueno, llegamos al intento de... llegamos al atentado contra Cristina, ¿no? Porque, este... había otros valores en la democracia. Yo... quiero contar la actitud que fue Alfonso, aunque me involucra, y a riesgo de ser autorreferencial. Por favor. Pero es un... un lindo cuento, que... cuando se sancionó la ley de hoy, yo diría que Alfonso Indico no me gusta, pero es una razón de Estado, a mí tocó ser el primero, a los dos días de que se sancionó la ley, yo la... ya estaba... el tercer día, y pronuncié, pues si no, el quinto, el reemplazo que habían dado, salían 12. Y... era por la causa del Posada, donde había civiles y militares. Ajá. Y... y... para saber cómo ser. Me dio con Alfonso Indico. Estábamos con Pedro Bravo y Alfonso Indico, este... periódicamente. Y... me llamaba por teléfono, el día previo a que yo... me llamaba por teléfono y me dice, Juan, este... ¿Qué andás haciendo? Lo que sé yo, este... hay que pensar muy bien lo que uno hace, este... hay razones de Estado, este... hay que pensar primero en la democracia, y... y... bueno, así seguía bien la charla, hasta que subió un poquito el tono, porque yo no terminaba de contestarle, y le dije en un momento, mira, habla, ¿Raúl? ¿O el presidente? que era un cabrón, este... una gran persona, ¿no? Pero me quedé en el orden, y yo lo he querido, mucho ese nombre, ¿no? Sí, claro. Jorge Alfredo Bravo. Me dice, ¡eh, presidente! Y se calentó. Yo le digo, bueno, soy el presidente y la gran juez. Ok. Usted es presidente de la razón del Estado. Yo soy el juez, la defensa de la Constitución. Aquí funcionan las instituciones. Me mandó una prensa de él y me colgó. Y desde muy poco tiempo después, Alfredo Bravo nos junta, ya se había... Raúl ya se... ya no estaba en el poder, y nos juntamos a... vamos a ver en la casa de Alfredo, y vino la pregunta, yo no sé quién es ese, se la hizo al otro, y... y me dice, Raúl, que vos que hubieras hecho en mi lugar, y bueno, yo te contigo, entonces vos me decís, que vos hubieras hecho en el mío. Y Raúl le dice, yo hubiera hecho como vos. Y yo le dije, yo hubiera hecho como vos. Porque era mucho lo que estaba en juego también, con esa ley, ¿no? En ese momento. A veces no habla, con ligereza, yo lo puedo decir, porque yo fui el primero, me siguieron tres jueces nada más. que hicieron lo mismo, que esto calladito loca, ¿no? Después, cuando Néstor levanta la ley, con todo el polvo, y una situación de la democracia consolida, pese a lo que había pasado en el 2001, todos los jueces salieron, por suerte, ¿no? Y los que habrían estado callados, salieron todos. Entonces yo veía que la democracia, con todos sus problemas, estaba funcionando. Hasta que, el mismo que empezó con la violencia, bueno, y este, este dividido, que ya te ha pasado todos los límites. Una pregunta, y quisiera hacerte, precisamente, el presidente, o parte de su equipo, pero puntualmente presidente de la República, ¿se pone en situación, de ser citado, digamos, por, o denunciado, con las cosas que dice, eventualmente? Yo creo que hay un, un sentido de impunidad. Recuerdo, ¿se acuerdan de la grande? La grande decía, con cierta verdad, que el poder de la impunidad. Y esto se ha rayado mucho, desde el progencial. Los jueces, no tienen vocación de jueces. Tienen vocación, de tripar hasta el corte, a cualquier, no todo, por supuesto, ¿no? Lo que es el grupo, donde sean, donde se concentra, en los temas del poder, ¿no? Es como lo que. Entonces actúan mucho pensando en sí mismos. Y por eso se han perdido los valores fundamentales. Así como en el Congreso se ven bien los votos, los jueces o por trepar, o porque son chorros, o porque son cobardes, no es ni esta justicia, no es ni esta por favor. Pobres. Ya nos olvidamos lo que pasó en los escondidos, ya nos olvidamos fotos donde se planificaban cómo se iban a armar. La perseguida en Blanco Provincia, la perseguida en las listas, ahora está por volver Pepín, Simón. ¿Por qué vuelve? Porque tiene dinero. Esto genera violencia. Porque si con dinero se pueden pagar frianzas enormes, o lo que sea, y ya hay una bebida democrática donde no todos son iguales ante la ley. O vemos, ayer dije que hay un veredicto de una de las causas que involucran, los que mataron a Lucas González, y todavía en la Argentina reina de impunidad. Yo recuerdo solamente dos casos en que esos códigos, esos pactos de silencio que existen en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Policiales, no se rompen. Salvo Chilingo, que habló un poco de los vuelos de la muerte, y recuerdo el caso del vicecomodoro Febre, o algo así, que sospechosamente murió un día antes de declarar, y algunos dicen que ese día iba a hablar sobre algunos niños desaparecidos. Bueno, en la Argentina ya no le importa seguir buscando, o por lo menos desde el poder, seguir buscando devolver identidades robadas, los desaparecidos, para que sus familias puedan homenajearlos, homenajearlos, etc., etc., se ha ido perdiendo el valor patria. Recordemos que tres días antes, el 2 de abril, muchos habían sido apaleados en Plaza de Mayo, y tres días después, aún con todo ese encono, que obviamente sería que lo repel, la plaza estaba llena nuevamente, porque este va a Malvinas, incluso era el más importante. Todos estos valores que nos enseñaron, que aprendimos, y bueno, ahora vemos, qué sé yo, el pacto forador a Duncan, que en la época de Macri, que según el representante de Inglaterra, nuestro representante estaba borracho cuando lo firmó, o muestran mapas y las que la Malvinas, o se lo llaman Falkan, o dejan andar por el balcón que en la casa de la Fustán, es un payaso, otro payaso con el que está dentro. Y todas esas cosas pasan como, no sé, son graciosas, son, sí, le voy a poner el último, Bravo, Cristina, se olvida de que está viva de casualidad porque la Malvinas no salió, por primera vez se anuncia ya una sentencia para el 13 de noviembre, y nadie se preocupa mucho, sabiendo que es lo que va a pasar y que si así, a ni siquiera los que pertenecen a ese sector o los que pertenecemos a ese sector y que el serpiente inteligente ni siquiera debería hacer una vigilia, por lo menos para que los jueces se den cuenta que algún día, tal vez, les puede pasar que los jueces y bueno, este, hay para acelerar mucho, pero también hay que, el 30 de octubre también hay que, hay que pensar, este, todo lo que hemos perdido, ¿no? y ahí parieron también algunos sectores nacionales y populares que ya de entrada querían, querían, y así es la gente, ¿no? que ya de entrada querían sacar la autonomía aquel 30 de octubre, y la ética que había en los argentinos a partir de todo el sufrimiento, decían, no, yo soy peronista, lo voto acá, es decir, sentar todo de un lado al otro, porque quiero recuperar los derechos humanos de todos y no que aquí no pase nada, esa es la vocación de nuestro pueblo. Y después, este, se va un ministro como Grish, Pudy, y, todo lo que, todo lo que pasó, los gastos, las tablitas y toda esta cosa que nos ha hecho tan mal y que tenemos que, tenemos que corregirlas, este, y finalmente, vamos, esto, yo lo que hiciera, Perón decía, con, a la cabeza de los dirigentes, o sea, con la cabeza de los dirigentes, eso me parece, la estructura es un poco violento, pero, un llamado a la atención para los dirigentes también, porque cuando vamos con la cabeza de los dirigentes, otra vez seguimos con la violencia, entonces, acá la dirigencia debería ponerse a preocupar un poco más por lo que está sufriendo nuestro pueblo, este, yo recuerdo cuando hubo las sazonadas de Rico y compañía, uno veía en la Plaza de Mayo a Cafiro al lado de Alfonsín, claramente, bueno, ese es el país que no quiero, no dependiendo de qué negocio hacen, o si me dan una embajada cambio el voto, o no hay problema con tribunales, por eso se arregla, bueno, eso es un, una institucionalidad realmente lamentable, no lo encuentro, las instituciones están absolutamente deterioradas, corruptas, sin la noción de que son servidores del pueblo, y esto hay que decirlo, ¿qué tal? Juan, ¿cómo le va? Raúl Barera lo saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, antes de hacer una pregunta, quería hacer una infidencia, pero que creo que viene al caso porque demuestra la calidad de persona que es usted y su compromiso permanente de hace años con el derecho, con la justicia, con la gente en síntesis, yo me acuerdo, usted no se va a acordar porque es imposible, pero allá por el año 90, 91, yo integraba, formaba parte de la juventud radical de la ciudad de Buenos Aires y me acuerdo que habíamos un sábado a la noche armado una fiesta en un bar, en un boliche en Palermo, creo que era para juntarnos. Me tiraron en cara. Sí, bueno, ¿y qué pasó? Entró la policía seguramente porque el dueño del bar no había pagado la coima correspondiente, se llevaron a varios militantes nuestros, empezamos a llamar a dirigentes, gente amiga, a ver si nos podía ayudar porque éramos todos jóvenes, estábamos asustados, a algunos se le ocurrió llamar a Juan Ramos Padilla y no solo que nos atendió a las 4 de la mañana sino que vino a Palermo, fue, se instaló en la comisaría ahí en la avenida Córdoba, lo volvió loco al comisario y logró que nuestros compañeros 7, 8 de la mañana salieran de la cárcel, así que bueno, veo que lo recuerda todavía. Ahí era más divertida, estaban haciendo, habían acampado en Plaza de Mayo para evitar el desguazo de los ferrocarriles y yo hace poquito que había renunciado porque cuando salió la ley de la comisaría le dije que no me puedo quedar en el Poder Judicial y estaba en la profesión, ¿no? y entonces me llama también a esa hora y me voy a la comisaría y parece que el tonto del comisario me dice bien, eso ya me llama juez y entonces me decía sí, señoría, 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 entonces lo cagué a pedo y decía que esos pedos no podían estar presos y sí, 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 señor juez y quedó largo entonces cuando me voy yendo cuando me iba yendo a la comisaría ah, ni una cosa, no me diga más su señoría porque yo hace rato que me fui bien con la comisaría y el equipo me quedó muy caliente. Usted siempre ha tenido una postura crítica recién lo ha manifestado en general a cómo funciona la justicia pero para usted en estos 41 años de democracia ¿cuáles son las deficiencias mayores o lo pendiente que tiene la justicia? Lo más importante para usted. los cobardes los jueces cobardes los jueces egoístas hay también coineos los jueces cobardes que no 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 se dan cuenta de que es un lugar muy sensible a partir de los 84 nadie preguntaba cuánto cobraban los jueces la gente estaba conforme con los jueces y la verdad que se cobraba bastante poco en esa época ahora que cobran muy bien los jueces lo único que está preocupado es por cuánto cobran uno se sube a un ascensor en el palacio de justicia y escucha dos cosas que mucho laburo y el otro le contesta que sí salió el aumento pero esto lo estaba viendo hace rato todo este deterioro moral de que si le gusta que le diga referencia que el policía era de reña que si consigue tener un auto para que volviera en el mejor y bueno yo decidí volver a la justicia me dijeron sí vos podés volver era el gobierno empezaba el gobierno de él y los operadores de la justicia y vos te preso de volver vas a volver yo quería volver porque me gusta mucho el poder de la justicia pero no a la justicia federal ¿por qué? un cargo muy bien porque no le das bola a nadie y hace la mesa que canta bueno pero la política me parece bien que haya que haya una cuestión de que uno que tiene que cumplir con la justicia la justicia funciona distinta pero los jueces no logran interventizar que son servidores no tomadores de servicios y de privilegios y eso es grave hasta que no le pongamos fecha de caducidad a los mandatos de los jueces o el programa que está haciendo en México que tengan un plazo y que te vaya a la elección el proyecto que había mandado Cristina en su momento era maravilloso porque los que iban a ir en la boleta no eran los jueces iban a ir los que eligen a los jueces porque acá pasa una cosa muy curiosa ¿no? yo tengo no sé cuánto preo juicio porque andaba hace dos años andaba en la plaza pidiendo el indulto de Cristina y la institución de la corte entonces por eso me denuncian pero mientras tanto había otros tipos que le armaban causas a Cristina en olivos y andaban paseando por la embajada de los Estados Unidos y jugaban al fútbol con Matri a mí eso era de lo molesta a lo mejor porque decía lo que pienso en una plaza este sin tinte para el primero sino con tinte institucional este porque yo siempre estuve del lado del mismo lugar ¿no? por parte de algún momento de la niña mirada al poncini teníamos disquebancias pero este pero resulta que todo el sistema el sistema como hablábamos de estos pactos que todavía existen en la justicia que se llaman códigos de algunos de las fuerzas armadas y de seguridad ya está formado también en una una cuestión donde los ricos y los políticos nunca nunca son contados este entonces uno escucha cosas absurdas hay una confidencia que dice que si uno no tiene no tiene domicilio está en la calle entonces se tiene que quedar preso porque va a fugar no es que se fuga si no tiene mucho dinero o mucho poder o sí, claro o lo que sea entonces está todo y todo sigue a sigue ¿no? Te vamos a hacer la última te vamos a hacer la última este sábado agradeciéndote desde ya tu tu bonomía y tu y tu humor también que en el medio de esta situación lo lo has expuesto eh eh no vamos en serio eh no en serio eh este gobierno está atacando puntualmente a la generación que ni siquiera son hijos de la democracia son nietos del 30 de octubre del 83 chicos que no han vivido violencia estatal eh acoso estatal demonización estatal por ideología por identidad sexual por lo que fuera hay amenazas para la marcha del sábado que viene a a los que van a ir a la marcha del orgullo en la ciudad de Buenos Aires van a ser cientos de miles pero están amenazando grupos de ultraderecha etcétera ¿qué les podés qué podés dejar como mensaje para los que tienen en mi caso 40 años menos que yo o más o en tu caso lo mismo en este tiempo de la Argentina? Yo le diría al señor Milley a las Burris y compañía no empujen que no hay tranquila Qué bueno Clarito Qué bueno Gracias Juan que tengas un gran sábado Ha sido un placer Gracias